Ah, bueno, aquí porque ese es el sonido. Ah, bueno, aquí porque ese es el sonido. Ah, bueno, aquí porque ese es el sonido. ¿Qué vas a hacer sin ti, pobre tini? ¿Cuánto tiempo dudará sin ti, pobre tini? Cuando se quede, te olvidaré buscarle otra vez Cuando se quede, te olvidaré buscarle otra vez Cuando se quede, te olvidaré Si no escuchaste que yo volvería a hacerle De tus pieses, no volveré a crecerle Y si no sabes que yo volvería cada vez Por así, oh Te vas a hacer sin mí, pobre de mí, todo el tiempo duro sin mí, pobre de mí. Te vas a hacer sin mí, pobre de mí, todo el tiempo duro sin mí. Te vas a hacer sin mí, pobre de mí, todo el tiempo duro sin mí, todo el tiempo duro sin mí, todo el tiempo duro sin mí.